Gracias a nuestro aliado Unicomunicaciones. Tú también eres parte de la Semana de la Moda en Colombia. Utiliza el hashtag numeralcolombiamoda y arrobaupbcolombia en nuestras redes sociales. Te invitamos a utilizar el hashtag numeralsistemamoda en Twitter y hacernos saber por qué tú también haces parte del Sistema Moda. Para tomar decisiones correctas en nuestras empresas, es importante conocer nuestro sector. Les presentamos la conferencia Colombia bajo la mirada del prisma, el outlook del sector. Nuestra invitada es la coordinadora del Observatorio Económico. Con ustedes, Ana María Sánchez. Buenos días, en primer lugar, muchas gracias por venir y por acompañarnos en el Pabellón del Conocimiento y en esta conferencia. Vamos a ver entonces hoy algunas perspectivas y la situación actual de la economía del sector textil, confección, diseño y moda en Colombia. Todo este proceso de investigación económica se realiza en el marco de todo el trabajo que viene desarrollando Inexmoda durante 24 años, donde tiene un laboratorio de moda, un observatorio de consumo de moda en alianza con Radar y es ahora, como con el acompañamiento y financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del proyecto Plataforma de Innovación Textil, Confección, crea el Observatorio Económico del Sistema Moda Colombiano. ¿Cuál es el objetivo del observatorio? Generar valor por medio de la construcción, análisis y difusión de información económica actual y diferenciada. Es muy importante que el sector textil, confección, diseño y moda tenga información económica que le permita tomar decisiones con base en argumentos. Nosotros generamos información, tenemos alianzas con diferentes instituciones para la generación de esta información y buscamos de forma articulada con diferentes instituciones en cada una de las regiones, públicas y privadas, interactuar para buscar soluciones que permitan aumentar la competitividad del sector. Esta investigación que les voy a presentar fue el resultado de todo un proceso que realizamos en cada una de las regiones de siete regiones principales en el país, en la cual tuvimos la participación de estas entidades. La investigación fue denominada Caracterización Económica Nacional y tuvimos el acompañamiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Programa de Transformación Productiva, la Universidad Pontificia Bolivariana en el diseño de la metodología, a Copi Santander, el Centro Nacional de Productividad en Cali, el Clúster Textil Confección de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Clúster Textil y Confección de Ibagué, la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Fundación del Área Andina. Además, tuvimos el acompañamiento de otras entidades como las que vemos en esta línea. ¿Qué veremos a continuación? En la primera parte de la presentación, les voy a explicar algunas cifras del contexto económico del sector, más adelante los resultados de la encuesta que aplicamos en diferentes regiones del país y finalizamos con tendencias, retos y oportunidades. Vamos a ver entonces cómo todo el sector tiene una dinámica muy interesante, tiene dos elementos muy importantes. Una que es un sector tradicional donde contamos con empresas con más de 100 años como Coltejer, Fabricato, Modelia, Valer, Lafayette, Everfit, Indulana, Protela, Leonisa, entre otras. Empresas que han sido pioneras en el desarrollo industrial colombiano. Entonces, acá tenemos un elemento muy importante que es la tradición, pero también tenemos otro elemento muy importante que es la creación de empresas. En el estudio que realizamos, encontramos que en los últimos 10 años se presentó una dinámica de emprendimiento y de generación de empresas del sector. Entonces, tenemos unas empresas muy fuertes y tradicionales, pero a su vez también tenemos otras empresas con nuevas propuestas, nueva generación, nuevos emprendimientos. Entonces, es un sector que tiene los dos componentes que le permiten tener un valor agregado muy interesante y que también pueda diferenciarse en otros países. Vamos a ver algunas cifras. ¿Por qué es importante este sector para la economía colombiana? Miremos entonces cómo el sector textil, confección, cuero, calzado y marroquinería participa con el 1.4% del PIB y el 10.7% del PIB manufacturero, con el 20% del empleo industrial, genera más de 130.000 empleos directos. La producción en el año pasado creció 15% en términos reales, representa el 6.5% de las exportaciones no tradicionales y el 2% de las exportaciones totales colombianas. Asimismo, ha tenido una dinámica de consumo muy interesante cuando vemos que en el 2011 las importaciones aumentaron el 34% y las de confecciones el 64%. Esto, más que el tema de compras en el exterior, demuestra una dinámica muy importante del consumo en Colombia. Los principales productos de exportación nuestros son vestidos de hombre y mujer, pantalones, ropa interior, vestidos de baño, cardigans, medias y ropa control. Estos productos tienen altas posibilidades y oportunidades en mercados extranjeros sofisticados y medianamente sofisticados. Es así como Colombia, entonces, se ha convertido en un importante centro de diseño y ferias en América Latina. Ferias como Colombia Moda y Colombia Tex generan una importancia para la economía colombiana en términos del impacto que tiene, pero también en términos de la imagen y en el posicionamiento de Colombia como un centro de diseño mundial. Miremos entonces cómo es la participación en el Producto Interno Bruto. Miren acá cómo Hilados participa con 1%, artículos textiles otro 1%, tejidos de punto 6%, tejidos de punto es el principal rubro o partida arancelaria de este sector. En general, en suma, textil, confección alcanza un 9% y cuero y preparado de cueros y productos de marroquinería y calzado el 2%. Es así como vemos entonces que este sector alcanza el 11% del Producto Interno Bruto. Es decir, es un sector muy importante para el desarrollo económico de Colombia, para la internacionalización, para las exportaciones, para la generación de empleo. Y como vamos a ver más adelante, vamos a identificar cuál ha sido esa tendencia, cuáles son los grandes retos que tenemos para retomar esa senda de crecimiento que ha tenido la economía colombiana y el sector textil, confección, diseño y moda. Miremos entonces cómo se ha comportado la producción. Miren, en el Producto Interno Bruto, manufacturero, en el industrial, en el año 2000 representábamos el 9.5% de la industria y bajamos a una participación del 6.8%. Es decir, es un sector muy importante, pero también tenemos que destacar que es un sector que ha venido perdiendo participación. Décadas atrás, dos o tres décadas atrás, este era el sector más importante en términos de exportaciones de la economía colombiana. Entonces, esto nos implica un reto muy grande y es que empecemos a pensar cómo vamos a retomar esa senda de crecimiento y esa historia industrial que ha tenido este sector. Acá hay una cosa que quiero destacar antes de empezar a entrarnos en las cifras y es quiero invitarlos a que antes de analizar todas estas cifras pensemos cómo, qué puedo hacer yo ante esta situación desde mi empresa, desde mi estudio, desde el sector público, desde el sector privado y desde las instituciones. Porque realmente las cifras sólo sirven si me permiten tomar decisiones y actuar. Que este es el sentido de toda esta construcción que está realizando el observatorio. Queremos que realmente nos sirvan para diseñar planes y al interior de la empresa para diseñar planes y políticas industriales. Entonces, antes de entrar, pensemos en cada una de estas diapositivas cómo nos sirve esta información. Miremos ahora textiles puntualmente. Acá veíamos los tres como textil, confección, cuero, calzado y marroquinería. En total, miremos textiles. En textiles representábamos en el año 2000 el 4.7% de la industria manufacturera y el 1.2% del PIB total. Pasamos al 2.9% en el 2009 y 0.8% en términos de Producto Interno Bruto Total. ¿Por qué en el 2009 la fuente de información es la encuesta anual manufacturera? Es la disponible para la fecha de realización de la investigación. Miremos confecciones, como en el 2000 representaba el 3.7% del producto manufacturero y el 1% del PIB. Pasamos de 3.7% a 3% y de 1% a 0.8%. Y en términos de producción, este sector en el año 2009 produjo 4.6 billones de pesos. Ahora vemos cuero, calzado y marroquinería. Participaba en el 2000 con 1.1%, pasó a 0.9%. Y de 0.3% en el PIB total a 0.2%. Esta disminución en la participación, ¿por qué se puede ver explicada? Principalmente porque el sector ha perdido representatividad respecto a otros sectores. Otros sectores como químicos y alimentos han tomado mucha importancia en la producción nacional. Ahora vamos a ver cuál es el comportamiento en términos de áreas metropolitanas. Miremos entonces cómo vamos a ver que en textiles, tanto en textiles como confecciones, Medellín y Bogotá son las principales áreas metropolitanas. La producción y las ventas de estos sectores están concentrados. En textiles, la principal área metropolitana es Bogotá con 50.8%, en producción bruta y Medellín y el Valle de Aburrá 35.8%. Es decir, en estas dos regiones está concentrada una cifra superior al 85%. En tercer lugar tenemos a Cali y el resto del país sumado alcanza el 12%. Miramos ahora confecciones, entonces miremos cómo ahora Medellín y el Valle de Aburrá alcanza la primera participación y la mayor participación con 42.5%. Bogotá está en segundo lugar con 34%, pero miren también cómo estas dos participaciones superan el 70% de la concentración nacional. En tercer lugar tenemos a Cali, entonces estas dos gráficas nos permiten identificar que en Medellín, Bogotá y Cali está concentrado principalmente nuestro sector. Estas producción y ventas de confecciones. Pero entonces miren que es un sector muy importante que a pesar de que ha venido disminuyendo su participación, es clave para el desarrollo económico colombiano. Participa con el 20% del empleo industrial. El subsector que más aporta en esta participación es la fabricación de prendas de vestir, es decir, las confecciones. Dado que genera más de 130.000 empleos directos, es un sector que impulsa y es motor de desarrollo. En la medida que este sector se afecte positiva o negativamente, eso inmediatamente afecta a la economía colombiana. Empleo del sector textil, miren entonces cómo el sector textil en el 2009 generó 47.000 empleos. Miramos acá. Confecciones 65.000 empleos y cuero calzado y marroquinería 19.000 empleos. Ahora vamos a ver cómo es la composición de ese empleo, cuál es el tipo de empleo que se está generando en confecciones textiles, cuero calzado y marroquinería y también cuál es el género que se está contratando principalmente en cada uno de estos subsectores. Los tres son sectores principalmente que contratan no profesionales de la producción, es decir, la formación técnica y todo el proceso anterior, bachillerato y todo técnico y tecnológico es muy importante para este sector, es la mano de obra que estamos contratando. En segundo lugar, en textiles tenemos profesionales, miren acá cómo permaneció igual, pero también vamos a ver cómo en confecciones y en cuero calzado y marroquinería menta y personal administrativo 17%. En este personal administrativo también hay un componente muy importante de profesionales. Miremos ahora confecciones. En confecciones el 72% son no profesionales, el 23% personal administrativo y profesionales de producción el 5%. Miren cómo aumentamos del 2000 al 2009, pasamos de 4% a 5%. Aparentemente 1% no es una cifra muy alta, pero cuando multiplicamos este 1% por los 130 mil empleos que se generan es una cifra muy importante. Miremos cuero calzado y marroquinería participa con el 74% de empleo no profesional, 6% de profesionales de producción y 20% de personal administrativo. Miren que ahora vamos a ver cómo este subsector cuero, calzado y marroquinería tiene unas cifras muy importantes y cómo muestra unas grandes oportunidades y potencialidades para Colombia. Miren cómo pasamos en 2000 del 3% al 6%. Se duplicó la contratación de profesionales. En términos de género, estas son unas gráficas muy chéveres cuando encontramos cómo el sector textil contrata principalmente hombres. El 65% del personal empleado en el sector textil es masculino y el 35% mujeres. Esto qué nos permite, qué le permite a las empresas entender mucho mejor su negocio y tomar acciones frente a todos estos procesos o estas características. En confecciones por el contrario, miren la diferencia, donde el sector confecciones, el 76% del personal empleado son mujeres y el 24% son hombres. Esto es muy importante desde diferentes puntos de vista. En este momento hay recursos de cooperación nacional e internacional para generación de empleo de mujeres. Las mujeres son uno de los grupos más vulnerables al desempleo. Entonces, esta información, ¿qué nos permite? Que las políticas internas de la empresa tengan en cuenta en sus empleados estas condiciones, pero además que las entidades públicas y privadas puedan tener programas focalizados en el sector, al sector confección con mujeres, para este caso o para hombres textiles. Y miramos entonces cuero, calzado y marroquinería, este es un sector que tiene un poco de participación más equitativa, 49% mujeres y 51% hombres. Vamos a ver las ventas. Miren entonces en ventas, en el 2009 en textiles alcanzaron 4 billones de pesos, en confecciones 4.50 y en cuero, calzado y marroquinería 1.33. Ahora vamos a ver cómo se ha comportado en los últimos años, del 2000 al 2009. Vemos cómo pasamos en textiles de 4.8 billones a 4.5 billones. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Para que empecemos a hacer comparaciones entre estas cifras. Empezamos a ver cómo el sector textiles se está viendo afectado en términos de producción, en términos de empleo, en términos de ventas, cómo el sector cuero, calzado y marroquinería empieza a tener una dinámica más fuerte y cómo confecciones ha permanecido en el tiempo. Miremos entonces confecciones, pasamos de 3.8 billones a 4.5 billones en el 2009, cuero, calzado y marroquinería de 1.2 a 1.3. En exportaciones, miremos cómo entonces también tenemos en el 2000 que exportábamos 312 millones de dólares en textiles, 466 millones en confecciones y 167 millones en cuero, calzado y marroquinería. Pasamos en textiles de 312 a 564, en confecciones de 466 a 540 y en cuero, calzado y marroquinería de 167 a 260. Cuando miramos textiles específicamente, miramos que el año 2008 y 2009 fue muy importante en términos de crecimiento. Entre el 2009 y el 2010, acá miren cómo crecimos, acá tenemos una caída, la crisis con Ecuador y la crisis con Venezuela afectó de forma importante el sector. Muchas empresas tenían sus ventas externas dedicadas a estos mercados, concentradas a estos mercados, cuando sufrimos la crisis política con Venezuela y con Ecuador, estas empresas, muchas de ellas cierran o cierran sus mercados internacionales. Miramos porcentaje de participación de exportaciones sobre las ventas, somos los tres, son sectores altamente exportadores, principalmente lo fuimos hasta el 2008, cayó la cifra especialmente en el 2009, miramos confecciones, miren que participan casi con el 40% en términos de ventas sobre exportaciones, de exportaciones sobre ventas y en cuero con el 85%. Este sector cuero, cuando vemos el comercio exterior, llama mucho la atención esa dinámica que ha tenido de las exportaciones, pero incluso lo hablábamos con ASICAM cuando nos preguntamos a dónde exportamos, qué exportamos y qué valor agregado estamos generando. Vamos a mirar entonces cómo las cifras nos demuestran la realidad del sector. Miren entonces cuáles son los destinos de nuestras exportaciones de textiles. En primer lugar, tenemos Ecuador, Venezuela, Perú, México y Brasil principalmente. En estos tres mercados, tenemos concentrados más del 60%. Esto que nos lleva a pensar, nuestros destinos de las exportaciones textiles están concentrados en tres mercados, lo que nos hace más vulnerables a la situación económica y de demanda de estos tres países. En la medida que Ecuador, Venezuela y Perú afecten positivo o negativamente sus economías, el sector textiles se va a afectar de forma directa. Miremos entonces, ya con más detalle, la evolución de los últimos años. Miremos cómo Ecuador, pasamos en el 2009, cuando cae la participación de Ecuador, participamos con el 15% al 30% en el 2011. Y en febrero del 2012, con el 29%. Este es otro grupo de países que empieza a ser importante. Venezuela, miren Venezuela, en el 2009 participaba con el 62%. Pasamos al 16% en el 2010, al 19% en el 2011. Y a febrero del 2012 participábamos con el 23%. Las exportaciones en el 2011 alcanzaron 398 millones de dólares, lo que representa en el último año un aumento del 16%. ¿Qué exportamos en textiles? Miren, exportamos en primer lugar, tenemos tejidos y artículos de punto, que es nuestro principal producto de exportación, en términos de textiles, otros productos textiles, tejeduría e hilaturas. En confecciones. En confecciones pasamos de 466 millones de dólares en el 2000 a 540 millones de dólares en el 2011. Igual, miren el comportamiento, el crecimiento hasta el 2007, en 2009 cae y todavía no alcanzamos a recuperarnos en el 2011. ¿A dónde estamos exportando confecciones? En primer lugar tenemos Estados Unidos con el 30%, seguimos con Venezuela con 21%, Ecuador 11%, México 10% y Perú 5%. Volvemos y acá, acá tenemos un jugador diferente y muy importante que es Estados Unidos, pero también miren que coincidimos con Venezuela, Ecuador y Perú. México ha aumentado su participación en términos de compras a Colombia, siendo un mercado potencial, pero también entonces tenemos acá, empezamos a ver un gran reto para el sector como es la diversificación de los mercados. Miramos acá el comportamiento de las, la variación de las exportaciones de confecciones, Estados Unidos pasó del 27% en el 2009 al 33% en el 2011, tenemos otro grupo de países, Venezuela, México, Ecuador y Perú. ¿Qué exportamos? ¿Cuáles son nuestros principales productos de exportación? En confecciones tenemos abrigos, trajes, camisas, camisetas, ropa interior, esto realmente son prendas de vestir, abrigos, trajes, otras, pero estas ya son de punto, suéteres, entre otros. Acá tenemos una agregación mucho más detallada, donde tenemos entonces que los principales productos son trajes, ropa interior femenina, trajes para mujeres y niñas, camisas, ropa interior masculina y ropa deportiva. Productos con alto potencial en los mercados internacionales. Exportaciones de cuero, calzado y marroquinería, miramos cómo pasamos de 167 millones de dólares en el 2000 a 260 millones de dólares en el 2011. En el 2011, entre el 2010 y el 2011, nuestras exportaciones de cuero, calzado y marroquinería alcanzaron, aumentaron el 18%. Miren este pastel, esta gráfica, lo que nos muestra que es muy interesante, en términos de países, este sector ha incursionado en unos países muy diferentes a los anteriores. Miren acá cómo aparece Estados Unidos en primer lugar, Italia, el referente mundial de moda, le compra a Colombia cuero, calzado y marroquinería. Pero cuando vamos a ver realmente, no es cuero, calzado y marroquinería, es principalmente cuero. Incluso hablando con el presidente de ASICAM, nos decía que es cuero cada vez con menor valor agregado. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos, porque cuando vamos a ver en las gráficas más adelante, es cómo nos compra Italia el cuero y cómo le compramos a Italia el calzado. Entonces, son cuestionamientos que empiezan a llamar la atención. Tenemos en tercer lugar China, es decir, le vendemos Estados Unidos, Italia, China, jugadores mundiales de la moda, Ecuador, Venezuela, Tailandia y miren otros países que están acá y que difieren de los anteriores. En los anteriores teníamos países principalmente de América, acá empezamos a encontrar unos países realmente muy importantes en términos del sector en el mundo. Acá vamos a ver la diferencia en el producto en los años. Entonces, miren cómo acá en curtimbres, es decir, en cueros, el principal país después de un grupo de otros es Italia, China, Hong Kong, México y Corea. Es decir, le estamos vendiendo el producto en bruto a estos jugadores mundiales. Y calzado, ¿a quién le estamos vendiendo calzado? A Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, México y Perú. Los mismos de América. Entonces, esto es muy importante porque lo que nos dice es le estamos vendiendo el insumo básico e indispensable para este producto a estos jugadores. Y cuando vemos más adelante qué les compramos, vamos a ver qué les compramos a esos mismos el producto terminado. Miramos entonces que el principal producto de exportación de este subsector es curtido y preparado de cueros, en segundo lugar está artículos de viajes y seguimos con calzado. Importaciones. ¿Qué le compramos al exterior? Miren cómo es la tendencia de las importaciones. Pasamos en textiles de importar 310 millones de dólares a 417 millones de dólares en el 2011. Miren este crecimiento 2010-2011. ¿A quién le compramos? ¿A quién le compramos textiles? A China el 28%, a Estados Unidos el 15%, a India le estamos comprando textiles, a México, a Taiwán, a Brasil, entre otros. Miren acá el crecimiento. Entre el 2010 y el 2011, las compras de textiles al exterior aumentaron 41.8%. Ahora vemos entonces el crecimiento. Otros, miren Estados Unidos, sin embargo, ha perdido participación. Panamá, China, India, México, entre otros. Miramos ahora las importaciones de confecciones, es decir, de prendas de vestir. Pasamos de comprarle al exterior 246 millones de dólares a 538 millones de dólares en el 2011. En este año tuvimos un incremento desequilibrado respecto al incremento en términos de aumento 2010-2011, respecto a las exportaciones. Ahora vamos a ver cómo se comporta la balanza comercial. Miren entonces cómo entre el 2010 y el 2011, nuestras exportaciones de confecciones aumentaron 65%. ¿A quién le estamos comprando? China, 55%, Perú, 7%, Ecuador, Estados Unidos, India, Turquía. ¿Qué llama la atención con estas importaciones? Empiezan a ser muy importantes estos países de bajo costo y con productos que cada vez son mejores. Entonces, miren cómo China representa el primer país en términos de origen de nuestras compras. Importaciones de confecciones, acá vemos la evolución 2009-2012, febrero. En cuero, en cuero, calzado y marroquinería, mientras en el 2000 importamos 33 millones de dólares, en el 2011 126 millones de dólares. El incremento en las importaciones de cuero, calzado y marroquinería fue del 49.5% y miren a quién le estamos comprando. Le estamos vendiendo el cuero a China, como lo vimos en las exportaciones, pero también le estamos comprando principalmente el producto terminado. Vietnam, Brasil, Ecuador, Panamá principalmente. Entonces, son cifras que nos llevan a pensar qué es lo que queremos, cuál es el potencial que tiene Colombia. Acá en la feria, cuando uno visita muchos de los estantes que ofrecen estos productos de cuero, calzado y marroquinería, encuentran productos muy bonitos que tienen mucho potencial en el mercado nacional e internacional. Miremos entonces ahora la relación entre exportaciones e importaciones, es decir, la balanza comercial. Miren cómo mientras en confecciones nuestras exportaciones crecieron 2%, las importaciones crecieron 65%. En textiles nuestras exportaciones crecieron 16% contra 41% de las importaciones, es decir, esta balanza ya es deficitaria. Es más lo que importamos, es más lo que importamos, es más lo que importamos, es más lo que importamos que lo que exportamos, es decir, es negativa. Pero les digo que con las cifras de este año, las tres balanzas ya son deficitarias. Miramos cuero, calzado y marroquinería, las exportaciones crecieron el 18%, las importaciones 49%. Déficit y este es cuero y artículos de joyería. Entonces, ¿qué nos llama la atención? El incremento en las importaciones no es bueno o malo por sí solo. Acá lo que realmente tenemos que pensar es este crecimiento en las exportaciones del sector. El gran reto es mover estas cifras, mover estas exportaciones de textiles, de confecciones, de cuero, calzado y marroquinería. Necesitamos que retomar la senda de crecimiento. Cuando el año anterior la economía colombiana tuvo un crecimiento muy alto y un motor muy importante de desarrollo en términos de economía en América Latina, necesitamos que estas exportaciones tuvieran unos crecimientos similares, por lo menos cinco o diez crecimientos importantes. Entonces, acá realmente lo que debe preocuparnos es qué tenemos que hacer para aumentar estas ventas al exterior. Tenemos una economía cada vez más integrada. Tenemos tratados de libre comercio, la CAN desde 1966, Aladi, México, Honduras, Chile, Canadá el año pasado, Suiza y Linchestine el año pasado, Estados Unidos entra en vigencia este año, Unión Europea ya. Y cuáles están en proceso de negociación, Panamá, Turquía, Israel, Corea del Sur. Pero entonces, ¿esto qué nos representa? Lo que nos debe representar es qué oportunidades hay en cada uno de nuestros mercados. Nuestros productos, a qué nichos de mercado pueden llegar o qué condiciones necesita mi producto para acceder a Canadá, para acceder a Estados Unidos, para acceder a Unión Europea, que son totalmente diferentes los consumidores, diferentes las costumbres, diferentes las culturas. Miremos acá entonces cuáles son los principales exportadores e importadores de textiles y confecciones. En textiles tenemos el principal exportador del mundo en términos de textiles, es China, en el 2010. Estas son cifras de la Organización Mundial del Comercio, son las últimas disponibles. En segundo lugar está la Unión Europea conformada por 27 países, India, Estados Unidos, China desde Hong Kong, Corea, Taipei, Turquía, entre otros. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros analizamos exportadores e importadores, es decir, quiénes son los grandes compradores mundiales de textiles, entonces, miramos cómo la Unión Europea está en primer lugar, Estados Unidos, China, China desde Hong Kong, Japón, Turquía. Entonces, ¿estos qué pueden ser? Estos representan los clientes potenciales. Entonces, si comparamos lo que vimos anteriormente de los TLC con estas cifras de los compradores o exportadores e importadores, miramos entonces cómo con la Unión Europea tenemos TLC ya en la aprobación del Parlamento, con Estados Unidos tenemos TLC, con Turquía estamos en proceso de negociación. Y más allá de eso, más que decir que un TLC es positivo o negativo, es qué representa, qué riesgos o qué oportunidades encuentro yo en cada uno de estos mercados. Exportadores de prendas de vestir, los principales siguen siendo China y Unión Europea, Bangladesh, Turquía, India, Vietnam, entre otros. Importadores, ¿quiénes son los grandes compradores de prendas de vestir del mundo? Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China, Canadá. Miren entonces, con la Unión Europea estamos con TLC, Estados Unidos TLC, Canadá TLC, Suiza TLC, Turquía en proceso de negociación. Entonces, miren lo interesante porque este es el mapa de quiénes son los grandes compradores y cuando miramos quiénes son, con quiénes tenemos TLC, lo que tendríamos que identificar es cuáles son las oportunidades de mi producto en el mercado al que quiero llegar y también qué necesita mi producto para llegar a cada uno de estos mercados que me propongo. Este es entonces como el contexto de la economía del sector. Ahora vamos a ver los resultados de una encuesta que realizamos en las principales regiones del país. Esta encuesta se hizo con los aliados que les presenté en el proyecto inicial de la caracterización. Pero esta información ya es al interior de la empresa. Nosotros identificamos en cada una de las regiones, escogimos una muestra representativa y les preguntamos las condiciones de la empresa. Las condiciones en términos de producción, en términos de ventas, en términos de comercialización, en términos de innovación y finalizamos con factores de competitividad. Estos son los resultados, coinciden muchos aspectos y lo que uno encontraba en las diferentes encuestas es que las respuestas con diferentes porcentajes pero alcanzan cifras similares y es que las condiciones en las diferentes regiones del país son muy parecidas. Es decir, miremos entonces cómo es un sector de más de 30 mil empresas en todo el país, con diferentes empresas formales registradas en cámara de comercio, concentradas principalmente en los eslabones, confección, manufactura y comercio. Este estudio se hizo o se denominó cadena productiva hacia un sistema moda porque incluía además de textil confección, también incluimos cuero calzado y marroquinería e incluimos joyería. Entonces, miramos cómo es una cadena que está concentrada en los últimos dos eslabones. Más del 70% de las empresas están en confecciones y manufactura y en comercialización. Este sector comercio o este eslabón comercio está creciendo significativamente. Por el contrario, los primeros eslabones, textiles, fibras, insumos y servicios tienen menor cantidad de empresas. Son eslabones, por ejemplo, fibras y el primer eslabón, fibras e insumos, son eslabones que requieren mayor inversión de capital. Esto ha hecho que sean eslabones que se están debilitando en la cadena. Es decir, Colombia se está concentrando, está teniendo una concentración principalmente en los dos últimos eslabones de la cadena, que es manufactura y comercio. Nuestra estructura empresarial es el más del 91% de la cadena está concentrada en microempresas. Es decir, somos un sector principalmente de micro y pequeñas empresas en todo el país. Ahí no hay diferencia. La cifra es muy similar a todos, varía entre 91% y 95%, pero es principalmente el tipo de empresas que caracteriza este sector. Y qué pasa, solo grandes empresas tenemos menos del 1%, pero hay otro elemento y es que de estas micro, más del 50% son de menos de 10 millones en activos registrados en cámaras de comercio. Entonces, estamos hablando de un sector de pequeñas y de muy pequeñas empresas. Entonces, son realmente las características de nuestro sector, principalmente de capital nacional, extranjero es en promedio 0.5%. Y ahora vamos a ver entonces varios elementos. En esta diapositiva vamos a ver algunos indicadores de producción y financieros. ¿Qué cuáles son? Entonces, miramos cómo la utilización de la capacidad instalada es relativamente alta. Se encuentra que en temporada alta se utiliza entre el 80% y el 90% y en temporada baja el 60% y 70%. Es un sector de ciclos. Se identifican claramente cuáles son los ciclos del sector, cuáles son las temporadas. Y eso también nos permiten, además de pensar en estrategias de utilización, de capacitación del talento humano en estos ciclos económicos, pero también cómo provisionar para las temporadas más bajas y cómo aprovechar esas capacidades ociosas. Miramos entonces el siguiente, bajo porcentaje de empresas con certificación. Solo entre el 7 y el 9% de las empresas afirma tener una certificación, llámela de calidad, certificación ambiental o certificación social. Se preguntaron si tenían ISO, si tenía Lean Manufacturing, si trabajaba con algún algodón orgánico certificado o algún otro tipo de certificación. Solo entre el 7 y el 9% afirmó tener alguna certificación. Los principales procesos subcontratados, se les preguntó cuáles de sus procesos subcontratan. El principal proceso subcontratado son los procesos financieros y contables. Ahora miramos entonces el proceso de cuántos establecimientos tiene. La mayoría, el 80%, cuenta con un establecimiento comercial. Cuando hablamos de establecimiento comercial no se hace diferencia entre un local, las características, no. Lo que vemos entonces que son empresas pequeñas que cuentan con una tienda o un punto de venta. Los principales rubros que afectan los costos del sector son materia prima y salarios de mano de obra directa. El aumento de las inversiones en el 2010 se destinó principalmente a aumento de la capacidad productiva y comercial. Las principales fuentes de financiación fueron recursos propios entre el 50 y el 70%, reinversión, bancos y proveedores. Y los ingresos entre el 70% y el 80% se realizan o se reciben a través de pagos de contado o crédito propio. A muchos se nos hace común o familiar leer estas cifras, pero realmente esto confirma lo que se dice en el sector, lo que realmente siempre se ha hablado. Miren acá esto, ¿qué se encuentra? Es un sector lejano al sector financiero. Prefieren prestar con crédito propio a sus clientes que acceder a opciones del sistema financiero y los bancos son el tercer, la opción de respuesta, teniendo en cuenta que entre el 50 y el 70% son recursos propios, es decir, son empresas que realmente se financian de forma autónoma. Alta concentración de bachilleres, técnicos y tecnólogos, sin embargo, encontramos en todas las regiones la contratación de un doctor. Es decir, las empresas están evolucionando, están aumentando la contratación de profesionales e incluso tienen doctores. No son muchas, pero tienen, existen. Más del 60%, acá ya es información, no excede a información especializada. Es un sector que necesita acceder a información, necesita mucha más profesionalización y también necesita contar con estas fuentes de información. Las principales fuentes de investigación son retroalimentación de empresarios, ferias y exposiciones, diarios y publicaciones y Vista, Street Vision, que es como la metodología de identificar las características del consumidor en la calle. Entonces, miren que lo que empezamos a ver es que es un sector con debilidad en el tema de investigación e innovación. Tienen baja innovación y desarrollo, los avances, estos puntos se diseñaron exclusivamente para el sector textil confección, donde tratamos de identificar cuáles son esos elementos de innovación en el sector. No son cosas generales, se ajustan al sector. Entonces, miremos que cuando los que afirman tener algún elemento o criterio de innovación, se refieren a registro de marcas, ha empezado un proceso de registro de marcas, la participación, expresan la participación en ferias como un proceso de investigación e innovación y prototipos. Sin embargo, estas respuestas no son la gran cantidad, no son la mayoría, pero es alguna cifra importante. Lo que sí se evidencia es una poca articulación con universidades para investigación. En promedio el tiempo de creación de un producto es menos de un mes, de una colección menos de seis meses y un alto porcentaje dedica su producción a marca propia y maquila. El mercado. Ahora vamos a ver entonces algunas cifras en términos de ventas y comercialización. Esta información es un poco más cualitativa. Entonces, el mercado es ambos, toda esta cadena tiene una concentración o una dedicación muy clara al mercado nacional y local. Entonces, lo que uno encuentra es que sus compras y sus ventas están concentradas principalmente en mercado local. Incluso no hay una expansión a otros mercados en Colombia. Miramos entonces cómo entre el 50 y el 80% de las compras se realizan en el mercado nacional, principalmente locales. Entre el 50 y el 96%, solo el 15% y el 28% en el extranjero. ¿Por qué estos rangos así? ¿Por qué esos rangos tratamos de agrupar las diferentes regiones en estos rangos? Entre el 80 y el 93%, ventas nacionales, 7 y 8% en el extranjero. Es decir, tenemos alta concentración tanto de compras como de ventas en mercados locales. Los principales locales es solo a la ciudad y baja expansión a mercados intrarregionales e internacionales. Los principales canales de ventas son tienda propia. Cuando hablamos de tienda propia no nos referimos a una tienda con unas características específicas. Tienda propia puede ser un garaje, un local, lo denominan tienda. Es su tienda de cada una de las empresas. Venta a través de terceros, cadena de venta directa y multinivel y representantes nacionales. Estos son, cuando les preguntábamos cuáles son los factores que afectan la competitividad de su empresa en términos internos, es decir, dentro de la empresa y fuera de la empresa. Internamente tenemos que el principal elemento interno es producción, sigue tecnología, distribución. Y en términos externos tenemos que el primer elemento es competencia en mercado interno, materias primas, contrabando, tipo de cambio, costos financieros, entre otros. Pero estos son los elementos principales que limitan la competitividad de las empresas según los empresarios. Les hicimos una pregunta de expectativas. ¿Cuáles son, esta encuesta se hizo el año pasado, cuáles son sus expectativas para el año entrante? Más del 80% decía que mayores ventas y más del 38% decía que inversiones mayores. Ahora vamos a ver muy rápidamente unas tendencias mundiales, donde vemos entonces, para cerrar, cómo en el mundo estamos viendo la subcontratación de tareas. Hay una relocalización y deslocalización de las empresas a ubicarse en los lugares donde les ofrecen mayores ventajas en términos de materias primas, abastecimiento, logística, costos laborales, entre otros. Mayor competencia por el bajo costo, reducción del ciclo de vida de los productos. Se está viendo como el caso de Sara, entre otros casos, está cogiendo mucha fuerza, donde los productos tienen unas series mucho más cortas, se realizan muchas más colecciones al año, inestabilidad y constante cambio en los mercados y los consumidores. Cada vez la empresa está más preocupada por entender al consumidor, porque el consumidor es mucho más exigente, tiene muchos más elementos de compra, tiene mucho más de dónde escoger. Explosión y volatilidad de los requerimientos de los clientes. Exigencia de procesos más rápidos y óptimos, equilibrio entre costo, velocidad y precio. Mercados más globalizados, mayor competencia por los consumidores, amplio rango de productos. Cada vez las empresas deben competir no sólo con sus industrias, sino con otras industrias. Es decir, el confeccionista, el empresario, debe competir, por ejemplo, con la tecnología y con otros productos que empiezan a sustituir las compras de ese consumidor. Tenemos desarrollo de productos, entonces, social, ambiental y empresarialmente responsables, importancia en temas éticos, nuevos productos y nuevos procesos tecnológicos, tenemos acceso a tecnologías de la información, esto se aplica desde la producción y desde la demanda. Tenemos acá procesos, nanotecnología, insumos con componentes tecnológicos mucho más sofisticados, pero a su vez también tenemos muchos más medios y consumidores que tienen una relación mucho más fuerte con las tecnologías. Entonces, migración de la mano de obra calificada, aumento del precio mundial de los insumos. Estas son entonces las tendencias, ahora miramos unos retos del sector. Importante, y nos lo demuestran las cifras, reactivación y reconversión para aumentar la productividad, la calidad y la competitividad. Necesitamos volver a ser el primer sector en la industria exportadora colombiana. Tenemos la segunda, una apuesta hacia la innovación, la especialización productiva y la agregación de valor de los productos y servicios como elemento diferenciador, conocimiento y respuesta oportuna a las tendencias de los mercados. No podemos ser ajenos a todas estas tendencias que está viviendo el mundo y los consumidores debemos entenderlas, debemos adaptarlas, analizarlas y adaptarlas. Articulación efectiva del sector público, privado, universidades, instituciones y empresas. Esto es indispensable, esto es clave. Clave para la innovación, clave para la generación de valor. Y más de más sí, debe ser reflejo de la alianza universidad, empresa, estado y actores alrededor de ellos. Es decir, esto sí es muy importante. Debemos generar nuevas competencias en el talento humano y el producto nacional para competir con la llegada de todos estos productos y estas marcas que están entrando a Colombia y todos estos productos que empiezan a entrar también con los tratados de libre comercio. Entonces necesitamos estar preparados desde el talento humano para esta competencia que estamos teniendo. Diversificación contundente de la oferta exportadora y de los mercados, aprovechamiento de los acuerdos comerciales, exploración y profundización de nichos de mercado, desarrollar las condiciones de infraestructura, logística y la conectividad. Esto es muy importante. Y cuando acá hablamos de logística, no es solo logística de transporte. Estamos hablando de logística de abastecimiento al interior y por fuera de la compañía. Posicionamiento y reconquista del mercado nacional. Muchas gracias. Estos son los datos. Muchísimas gracias a nuestra conferencista. Nuestra próxima conferencia a las 11 y 45. Si con nosotros se encuentra la señora Mónica Isabel Posada Montoya o alguien la conoce, le rogamos comunicarse con nuestro puesto de información en el hall del teatro. Mónica Posada Montoya, si se encuentra con nosotros o si alguien la conoce, le agradeceríamos presentarse al puesto de información. A las 2 y 15 de la tarde, tendremos la presencia muy especial del diseñador filipino, Keni Comunpue, de Matices. Están cordialmente invitados. Gracias. Gracias.